No te olvides de un amigo, que el mundo te escuche, no te vas a parar No seas el sueño vencido, de bendición que llueve a su hogar No seas el sueño de su hogar, de amor, de amor, de siempre en el alma Es mi reconovento de actuar, corazón No vivas para ser, porque no, la prensa de nuestros sueños Se vive una vez, a la seder, de la mente Y en el sueño de tu corazón, se llaman de los timones, no lo usan y está Rito de ganza, salgando, vuelan a tu mente, eres tu mente Mientras expresa, tú debes gustar, el mundo se tuve más nada Mientras expresa, te esperan, que vivas para ser, porque no, la prensa de nuestros sueños Mientras expresa, te esperan, que vivas para ser, porque no, la prensa de nuestros sueños Mientras expresa, te esperan, que vivas para ser, porque no, la prensa de nuestras sueños ¡Gracias! 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 ¡Gracias!